Hola, en este vídeo vamos a explicar la clasificación de las proteínas. El tipo de clasificación que vamos a seguir es según su composición. Establecemos dos grupos. Si la proteína está formada solo por aminoácidos, la llamamos holoproteína. Si la proteína tiene otros compuestos químicos además del aminoácido, la llamamos heteroproteína. Dentro de la holoproteína diferenciamos dos grupos. Las proteínas globulares suelen tener estructuras complejas y compactas con muchas uniones entre sí y como su nombre indica con aspecto globular. Suelen ser solubles y en caso de tener en su composición aminoácidos apolares suelen estar situados en la zona más interna de la estructura que forman de manera que sus aminoácidos polares quedan expuestos al medio permitiendo precisamente su solubilidad. El hecho de ser solubles le confiere la posibilidad de cubrir un amplio rango de funciones. Algunos ejemplos de proteínas globulares son Globulina Tienen formas esféricas casi perfectas y agrupan a varios tipos como la seroglobulina en la sangre, la lactoglobulina en la leche, la ovoglobulina en el huevo y la inmunoglobulina que son los anticuerpos presentes en la sangre y cuya misión es unirse a los antígenos. Albúminas son una familia de proteínas con diversas funciones como reserva de aminoácidos o transporte de sustancias. Algunos ejemplos son la seroalbúmina de la sangre, la lactoalbúmina de la leche y la ovoalbúmina presente en la clara del huevo. Ictona Son unas proteínas que se unen al ADN para permitir su plegamiento. Actina Una proteína globular que junto a una proteína fibrosa llamada miocina permite la contracción en las células. Las proteínas fibrosas suelen tener estructura sencilla y ser insolubles. Tienen principalmente función estructural. Algunos ejemplos de proteínas fibrosas son Miosina Es una proteína fibrosa que junto a una proteína globular llamada actina permite la contracción en las células. Elastina Es flexible, recuperando su forma de ser elástica. Forma parte de la piel y de los conductos de la sangre permitiendo sus deformaciones temporales. Queratinas Son proteínas presentes en la epidermis de la piel, confiriéndole función de protección. Las uñas, los pelos y otras estructuras externas están formadas por queratina. Colágeno Está muy presente en tejidos conectivos, como el conjuntivo, el óseo o el cartilaginoso. Es una proteína que forma fibras muy resistentes. Dentro de las heteroproteínas diferenciamos tanto grupo como tipo de parte no proteica en la proteína. A esta parte no proteica se le conoce como grupo prostético. Glucoproteína Su grupo prostético es un glúcido. Un ejemplo son las inmunoglobulinas. Lipoproteína Su grupo prostético es un lípido. Están presentes en las paredes celulares bacterianas. En las membranas celulares. Y también en el plasma sanguíneo con la función de transportar lípidos. Las más importantes son las LDL, conocidas como colesterol malo, pues transporta la grasa hacia los tejidos y puede formar depósitos en los vasos sanguíneos. Y las HDL, conocidas como colesterol bueno, ya que transporta los depósitos de grasa hasta el hígado para su eliminación. Nucleoproteína Su grupo prostético son ácidos nucleicos. La asociación de ADN y nucleoproteína forma la cromatina. Fosfoproteína Su grupo prostético es el ácido fosfórico. Y dos ejemplos son la caseína de la leche y la vitelina en la yema del huevo. Cromoproteína Su grupo prostético es una sustancia coloreada o pigmento. Pertenecen a este grupo la hemoglobina, la mioglobina, los citocromos, la emocianina y la rhodopsina. Su grupo prostético es una sustancia coloreada o pigmento.